...Costa, o le va a entrar Landauri. ¿Te das cuenta cómo han cambiado los tiempos, Juan Carlos? Nosotros teníamos que decir, faltan ocho y faltaban dos. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Quién era? No te lo digo. No digamos, no digamos. Le va a dar Landauri. A ver... Mete gente, Alianza, Ibáñez, Gekiociana, Alba Racina, Paricio. Le va a dar Landauri, una de las armas de Alianza, el centro. ¡Arriba! ¡Gol! 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 De Alianza a Lima, la pelotita parada. Siempre la pelotita parada. Aguantó el cero, Alianza. Dosificó, lo sostuvo, lo aguantó. Y aguantó el gol para Mayo. Guardó el gol para Mayo, un gol que vale, un gol decisivo, un gol para cuidar el primer lugar. Apareció el armenio. Mauro Gekiociana, arriba, el centro justo se impuso. Imposible para Penny. Un gol iba a ver, decía el pesado de Pedro en 40 minutos. Mauro Gekiociana le dio bien por arriba. Mauro Gekiociana y un gol importante. Mauro Gekiociana y un gol difícil como el apellido. Mauro Gekiociana nos dice que estamos aquí en el Nacional. Alianza a Lima 1, Sporting Cristal 0. Comentan, quieren repeticiones del festejo por lo menos. Juan Carlos Oblitas y Ramón Quiroga. Se la dejo, Juan Carlos. Se la dejo, Juan Carlos. Ramón, es un castigo duro, tremendo para la gente de Sporting Cristal. Porque... Parecía que dominaba el juego, pero sin ideas ofensivas. Yo creo que... Yo les hablaba de la paciencia que tenía que tener, pero la perdía muy rápido. Y sobre todo con pelotazos frontales. Loba me parece que ha entrado equivocado en ese sentido. Él es el que tuvo que tener más paciencia. Y él y Casulo empezaron a meter pelotazos frontales. Y la defensa de Alianza aprovechó eso. Y esta única oportunidad que tuvieron le permite a Alianza estar ganando el partido hasta este momento.